Y ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Pues, les tengo algo, y se preguntarán ¿Por qué estamos aquí afuera, no? ¿Por qué estamos fuera del área delimitada que no se les había enseñado en el episodio pasado? Lastimosamente Pero bueno, para eso estamos aquí Porque hoy acabo de terminar algo impresionante Bueno, a medias, a medias Todavía no la termino, pero bueno, se entiende, ¿no? Para empezar, cambios aquí Tenemos esta pequeña murallita que hemos hecho aquí para, pues, la entrada acá a la casa, ¿no? La abrimos así épicamente Y se abre, ¿no? Luego seguimos por aquí este caminito Este pequeño caminito Y llegamos hasta aquí Y chan, chan, chan Pueden ver algo ahí al fondo, ¿no? Bien, seguimos por aquí el caminito y todo Y aquí empiezan a haber antorchas que delimitan, pues, el inicio de nuestra casita, ¿ok? Y ahora sí, acá tenemos nuestros animales Y al fondo tenemos, en cierta estancia, nuestra fortaleza, vaya Pero bueno, les vamos a hacer un host tour de mi pequeña base Que no está tan pequeña Pero bueno, aquí, pues, como siempre, ¿da? Entramos Que me gusta mucho que las puertas se abren hacia afuera Pero a veces buggean y, pues, no me dejan pasar Así que me da igual si se abren hacia afuera Aquí, en primera estancia, tenemos el horno industrial Que decidí ponerlo aquí Ya que, pues, aquí quedaba bastante bonito E iluminado por las hongos de arriba De este lado, pues, tenemos una pequeñita terraza Que, obviamente, más adelante quitaré esto Y la adornader con otras cositas, ¿ok? Aquí tenemos la zona de fabricación Como ven, las luces se prenden automáticamente Tienen sensor de movimiento y todo Eso solamente lo tengo yo Y, pues, aquí tenemos todo eso, ¿ok? Aquí, más a futuro, voy a poner todo el almacenamiento y todo eso Este... Cofres y cajas fuertes y todo eso Y los refrigeradores, obviamente Más acá tenemos Pues, regresamos aquí al... Al... A la entrada Y por aquí, pues, vamos a tener cosas de... De tipo industrial, ¿ok? O bueno, no sé Esta me parece que la podríamos acomodar Como una tipo estancia de... Principal, ¿no? Y aquí, pues, esta es mi recámara Con, obviamente, obviamente Una salida hacia afuera Por aquí Que será utilizada muy poco, ¿ok? Lo que les dije era que Iba a cambiar todo esto Por metal Ya que, pues, bueno Este... Es un poco más resistente Entonces, pues, para que tumben la casa Pues, ahora sí va a estar Perroncísimo Seguido de aquí, pues Lo último que queda es acá arriba Pero todavía no acabo Aquí arriba Pienso hacer otras cositas Más que nada Para darle forma a un tejado, ¿ok? Pero eso ya será Más adelante Ahora Como seguramente vieron en el título del video Pues vamos a ir Ahora sí que sí Por uno de los dinosaurios De uno de los modos, ¿ok? Como pueden ver Tenemos una super pistola Moderna Que no me deja apuntar Pero que está cargada Actualmente, ¿ok? Esta pistola es la única Pistola que puede O la única arma Mejor dicho Que puede causarle Un efecto Narcótico A el dinosaurio Que vamos a ir a domesticar hoy Como pueden ver Es bastante, bastante perrona Bastante grande Y bastante potente, ¿eh? No me he animado A calarla Porque tenemos que ir Porque tenemos que ir para allá Como pueden ver Tenemos la montura De artillería Del Vectispinos Al igual que Pues unas células De energía Para la pistola Y unas Como munición de artillería ¿No? Que es para la montura El Vectispinos Que tenemos ubicado Está más o menos En coordenadas A ver Déjenme ver Bueno, aquí no salen Las coordenadas ¿Verdad? Pero están cerca Al pantano Así que vamos a Teletransportarnos De una manera mágica Y rápida Hasta aquel lado Y lo vamos a intentar Encontrar ¿Por qué? Porque no sé Si se habrá movido Un poquito o algo Así que bien Vámonos Bueno Bueno, a ver No lo encontraba Y tuve que usar Una pinche herramienta Que descargué Para estos casos Y pues bueno Bastante lejos estábamos Porque está del otro lado 150 Tenemos dos Un 150 Aquí derecho Y un 135 Más abajo Me gustaría domesticar Este 150 Ya que es el nivel máximo Entonces Sí Está bugueado Las pinches piedras Excelente No puedo creer esto Como un pichingado Se bugueó Bueno A ver Tetzal Tú quédate aquí Me voy a acercar un poco Uy Joder Madre Bueno, bueno, bueno Viene, viene, viene Viene, viene Se sabe que se puede salir A ver, a ver O estarán O habrá estado Una pinche cueva Oh no Aquí está ¿Cómo se sale? Podré agarrar con el Con el de este A ver Vamos a probar Uno por probar No cobran Uy Joder Su madre Y esa madre Cabrón Yo no sabía que puedes hacer eso Pero bueno El punto bueno es que ya salió Es el punto bueno es que ya salió A ver, bien Mira nada más Qué bestialía Qué hermosura de animal Es bastante, bastante Grande Pero a ver Ahora hay que ver Y hay que atinarle bien Que si no le atinamos Pues pueden pasar bastantes cositas No te puedes poner en otro lugar En donde menos se te vea Sal, asoma la pinche cabeza Cabrón Ahí está Bien, bien, bien Ok, ok Van dos Van dos de estas Y está huyendo Está huyendo Está huyendo No, no, no podemos dejar que huya Para allá Para el agua no Para el agua no Para el agua no Para el agua no Ah, bueno, bueno A ver, va para acá Va para acá Si huye para acá Está bien, está bien creo ¿Ya se durmió? No, no se duerme el desgraciado Ay, chingada madre Creo que me estaba baiteando Me quedan bastante, bastantes Este, células de estas Me quedan ocho todavía 8.5 Cada célula tiene dos disparos Ok, ok Uy, no le pegué Esa puta madre Es que ya está muy lejos Ya está muy lejos Es que no veo bien Esa tampoco le pegó Qué mentira Qué pinche mentira fue esa Ahí está Se durmió Perfecto Excelente No me fijé que comía Así que espero Y Dios me lo Me lo Me lo dé así Que coma solamente carne Ok Si come otra mamada Literalmente no sé qué voy a hacer ¿Se domestica con esto? Sí Con carne No idiota Hijo de tu madre Y este se supone Que es un tipo de espinosaurio Sin cresta Que me parece bastante chido A ver, bien Ahí está Ya se despertó Míralo Es glorioso Justo a tiempo Es glorioso Mira nada más Mira nada más Acabé de ver que aventabas Como un pinche aura de hielo A ver Ve nomás Ve nomás Qué mono Qué mono De primera A ver Bien Te acomodamos A ver El jinete Oh, el jinete Se pone atrás de la de esta A la madre Oye Para mover esas pinches manijas Hay que tener una pinche fuerza Con cada mano A la madre No manches A ver Quitamos esto Y le pasamos estas madres Sí A ver, espérate Bien A ver si apuntamos A ver Bueno Con el click derecho Tenemos un rugido Que ya lo usó Así Es otro rugido A ver El primero Veamos Por qué se ilumina la de esta Qué pasó Qué acaba de pasar Oh, a ver Esto Mostrar Mostrar bufos Y de criatura Ah Ok Con ese rugido Le damos un plus Como el del agua Me imagino A los A los familiares espinosaurios Solamente Ok A ver, bien Tenemos el control Control Shift Control No Alt Tampoco En la C Bueno, la C es el rugido Perdón A ver Con click derecho Oh, con click derecho Me imagino que Ah, no Entonces, ¿cómo le hacemos? A ver A ver, ok Ajá Entering En artillería moda Ah Moda artillería Si disparo Ah Ok, pero ¡Uy! No manches! Pero disparo un chingo No manches No, no, no Ok, ok Dispara bastantes Pero es que ¿Por qué no? Chingados No me muestras a dónde disparar A ver Me imagino que así será un poco más fácil disparar, ¿no? A ver, bien Si me entro al modo artillería No puedo correr, ok Se va caminando Y por más que le pique al shift No corre Esto en el modo sin artillería Pues obviamente no, ¿verdad? Sí Efectivamente No es gran velocidad Pero se entiende Y a ver Algo perrón Algo perrón para matar No hay gran cosa, eh Tampoco Por cierto, de vida ¿Cuántos? Ay, 8000 Bueno, normal Algo como un Rex Eso sí Sí me había especificado bien Era como un Rex de fuerte Entonces, bien Quedamos que íbamos a probar esto Contra un rinoceronte O un mamut Así que Entrando al modo artillería Cambiamos Y es que no sé cómo chingado Se apunta esta madre O si tenga que ser algo De mi misma estructura, eh Porque a ver Allá de enfrente Tenemos al de este Al mamut Que a ver Vamos a dar uno de prueba Y es Ahí Bueno, bueno El cabrón Sí, sí Como que sí lo dolió, eh ¡Hala madre! Pues a ver Es que no hace tanto daño tampoco Pero Sí es como para larga distancia ¿Sí ven? ¿Sí ven? Y ahora yo me encargo Un rugido de estos perrones Muérdelo Muérdelo Ahí está Bien, bien, bien Esto no sé si tenga habilidades en el agua Ahorita me meto A ver qué Uy, uy El de allá es peligroso El de allá es peligroso Métete al agua Métete al agua A ver Bueno Bueno Ay, pobrecito Dejaron al bebé Ahí estamos Ahí estamos Ay, de veras Este es hombre Y esta es Ay, no manches Esa es hembra también Ah, no, espérate Este es macho Noventa y cinco Bueno, a ver Pensándolo bien Vamos a ir mejor por aquel Por el otro Ya que, pues bueno Ocupamos un macho Para que pueda criar con esta Y bueno Como les dije Ya tenemos Si tenemos Mientras tengamos unos 150 Podemos tener otro de nivel 1 Y no hay pedo Porque pueden salir crías De buen nivel, ok Así que bien Esta será nuestra montura Más épica Y más poderosa Hasta el momento Seguida obviamente Después del Deinosaurus, ok Y del Rex me imagino Bien, bien, bien Aquí está el Vectispinosaurus Macho Y vamos a poner En pasivo este Porque no voy a hacer No voy a hacerle malas Porque no voy a salir A ver Tengo la duda Si me subo arriba de él Puedo disparar No, perfecto Entonces esta No va a ser una buena idea A la hora de disparar No puedo creer esto Tiene que ser una pinche broma ¿Verdad? Uy, no me ve No me ve No me ve No me ve Disparale, disparale Disparale, disparale Bueno, no es tan rápido Hay que recordar eso No manches La fallé Y eso también No sé cómo No sé cómo no me mordió A ver, a ver Apareamiento Y se están apareando Como la de un carno Tu madre Bueno, abajo hay agua Eso me da un plus Pero estás viendo la pinche velocidad No sé qué tiene este cabrón No, no, no No le camines más rápido Ya sabemos cómo eres A ver, bien Ahí está Uy, tenemos dos carnos alfa A ver, ese también es alfa ¿De qué nivel? Este es 20 Ese es 95 Ese sí me viene partiendo Todo lo que se llama madre A ver, ahí estamos Uy, es que se derrimó el otro Siento que va a valer las madres Bueno Uy, si le pegan No, pero le pasaron por la maceta ¿Cómo no le iban a pegar? Ahí está, bien Le pegó uno Le pegué a uno Ahí vienen los dos Puta Ay, no, es que viene el pinche 95 este Ya no, ya no tengo Hijo de tu madre A ver, bien Se puede, se puede Podemos hacer algo, ¿eh? ¿Podemos hacer algo? ¿Qué pasó? A ver Ándale Es que entró acá arriba En territorio, ¿sabes? Puta A ver Es que aquí creo que no hay salida Creo que aquí no tiene salida, ¿eh? Sí, sí, sí Creo que aquí no tiene salida Entonces por eso no me ataca No me ataca directamente, ¿eh? A ver Bien, 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 bien Ven, mijo ¿Cuánta pinche vida tendrá esta madre? A ver Esto va a tardar un poquito Pero se puede Bien, 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 bien 58, 116 Uy, da la vuelta como el Deinosukus Eso no había visto, ¿eh? Pero bien Con este vamos a agarrar niveles O sea, lo desgraciado Uy, 112, 112 Ya empezamos, ya empezamos ¿Qué? Ahí está De frente, de frente, de frente Pégale, pégale, pégale No hace tanto daño No hace tanto daño Tú tranquilo Puedes con esto y más Puedes con esto y más Uy, puta madre Puta madre 48, 48 Aquí ya no puedo usar tu ataque Aquí está muerto Aquí se acaba de sentenciar Literalmente Está en tu zona Está en tu zona Tú tranquilo Aquí está en tu área Si se mete la piedra Literalmente se va a matar solo Puta madre Bueno, si es que no No me voy a... Uy, puta madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, aquí lo tengo Lo tengo encerrado, ¿eh? Lo tengo encerrado este desgraciado Bueno, no tanto No tanto Ya vi que no tanto Bien, bien, bien Perdón A ver, si aplico el bufo A ver, ¿qué me das? ¿Qué me das? 146 Ok 210 Ok, hago un poquito más de daño Perfecto Y tengo resistencia Perfecto, 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 perfecto Esto es un plus de pluses, ¿eh? Me imagino que esta montura Mejorada en un nivel superior Es una auténtica barbaridad, ¿eh? Bien, 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 bien Pégame, pégame todo lo que quieras No puedes conmigo Bien lo sabes Aunque igual desangrase Que la rotura de huesos Perdón, que aplica Puede ser peligrosa, ¿eh? Hasta cierto punto Bien, ya casi lo mato Ya casi lo mato Con esta muerte puede Ahí está Bien, 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 bien Ya se murió, se murió, se murió Se murió Y se agalabrió antes Pero se murió Perfecto ¡Ay, 27 niveles! Bueno, bueno Uy, uno más Si me lo hubiera chingado El otro carno Está acá de este lado Echando desmadre Bueno, el otro era 95 Este quedamos que era 20 Yo siento que así no lo echamos Yo siento que así no lo echamos, ¿eh? Si no Tenemos la opción, obviamente De salir corriendo Hacia el agua 20 Hace 20 daño Pero es que el desangrao Es el que me puede chingar, ¿eh? Bien, a ver Ahí vamos Ahí vamos Lo alejamos ¡Aléjate! ¡Aléjate! Uy, me arrinconó, me arrinconó Puta madre Bien, bien La vuelta, da la vuelta, da la vuelta Eso No te dejes en la orilla No te mantengas en la orilla Esto es como boxear, ¿eh? Ahí es que me da pendiente ¿Sabes? Me da pendiente Me da pendiente que este desgraciado Quiera pasarte listo el muy cabrón Uy, ahí está Bien Y pues bueno, mis amigos y amigas Hasta aquí vamos a dejar el videazo de hoy Espero que les haya gustado Que les haya parecido muy, pero muy entretenido Y más que nada Pues se hayan divertido junto conmigo Aquí tenemos ya a nuestras dos criaturitas Que por... Ah, no, es que es rojo por la sangre Perdón, perdón Pensé que eras color rojo Pero no No, no creo, ¿verdad? No Pero bueno Ya saben que si gustan Y aún no lo están Pues pueden suscribirse Y regalarme un muy buen like Que no les cuesta nada Y que... Y con eso pues apoyan muchísimo al canal Ya que motivan a seguir trayéndoles mayor y mejor contenido cada vez, ¿ok? También no olviden compartir el videazo Para que más personas pues lleguen a este maravilloso A este maravilloso canal Y no se pierdan ninguna de nuestras aventuras Y activen la campanita para que YouTube les notifique Y les diga Eh muchachones Este guapetón ya acaba de subir un nuevo videazo A este grandísimo canal Pero mira, es que qué majestuosidad, ¿sabes? O sea, te imaginas encontrarte esto en la noche Y sí daría miedo, ¿eh? Uno de estos así en la noche Que de repente vayas así Y le apuntes así Hasta tu madre Eso sí daría miedo, ¿eh? Bueno, con cualquiera Pero que estos tienen algo distinto, ¿sabes? Toque único Pero están bonitos, tómelas Bueno muchachos Yo me despido Les mando un besote, un abrazote Y nos vemos en el siguiente videazo Hasta la próxima Adiós